¿Has sentido algún reproche de los hinchas de liga? Sí, la verdad, la verdad que sí. La verdad que sí, así también he sentido reproches mucho. También he sentido mensajes muy lindos de hinchas que en verdad pienso yo que sí me valoraron, que me dan para adelante, que piensan lo mismo que yo, que es una carrera de profesionalismo. La verdad que muy contentos por eso también, ¿no? Pero es cosa del fútbol y uno debe entenderlo, ¿no?